muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de brawl stars un nuevo vídeo en el canal bienvenidos a todos y a todas en este vídeo os quiero enseñar algo que descubrí hace muy poco descubrí ayer haciendo un vídeo de abriendo cajas y es algo que tenía la duda de cómo se conseguía así que vamos a verlo en la pantalla de personajes fijaros que solamente me faltan tres el último abriendo cajas ha sido una pasada sí sí tenemos muchos likes o tengo mucho apoyo en estos vídeos haremos otro abriendo cajas con gemas esto es una pasada a ver si nos sale una de las legendarias estoy súper emocionado muy contento el juego me encanta barley es una maravilla lo jugando jugando con él es una pasada sobre todo para la pantalla de heist creo que se llama para esta para heist precisamente que es la de la de defender la caja fuerte cuando te tocan el equipo de defensa como si te tocan el equipo de ataque barley es una maravilla el llegar junto con dos más que te apoyen y empezar a tirar botellas y ver como todo el suelo se enciende y todo el mundo muere es una pasada bueno al lío en el vídeo de hoy que os voy a enseñar ya lo habéis visto en la portada así que es tontería que le den más vueltas os voy a enseñar cómo se consiguen las skins de los personajes sí es una cosa que teníamos la duda yo no sabía cómo se hacía pero ya lo he visto ya lo descubierto además fue por error las skins se compran con gemas yo creí que van a aparecer en el store que poco a poco las publicarían pero no directamente están cuando conseguimos cualquier personaje por ejemplo shelly abajo en el debajo de los tres botones nos aparece upgrades o sea mejoras que le podemos hacer skins que tenemos disponibles o que irán saliendo disponibles y leder por que leder por me imagino que son los mejores jugadores que utilizan ese personaje tanto en el mundo como en el local ahora cuando cojamos el primo que lo uso bastante que le meto caña al primo miramos a ver en qué nivel estamos en la lista en la lista de el éter por local con ese jugador intentaremos llegar a la primera posición con algún jugador para ver qué tal shelly shelly es la que más se utiliza porque es el personaje que nos dan de inicio es la que lleva todo el mundo al principio sobre todo antes de conseguir monedas y poder abrir alguna caja se le tiene el no se pueden girar esto estaría guay que los pusieran que los pudieras utilizar los pudiera girar en skins tenemos la shelly bandida mirar qué chulo está la normal tiene el pañuelo amarillo el pelo morado la pistola azul y bueno lleva bestia ropa normal en esta la pistola sigue siendo igual el pelo es negro el parche con la calavera está guapísimo y va de bandida el traje más oscuro con el pañuelo rojo como las películas del oeste como la la mala de las películas del oeste me mola mucho esa skill algunas de las skills ya las tenía puestas si fijáis justo aquí debajo debajo de mis redes sociales aparecen algunos de los jugadores y aparecen ya con skills diferentes a como salen en el juego yo no sé porque me bajé los pngs con esas skins pero no sé cómo se conseguían pues ahora ya lo sabemos colt la de colt ya la sabéis porque la tenéis justo aquí abajo sale moreno con un traje rollo elvis de hecho creo que se llama rockstar efectivamente fijaros en el traje moreno con su traje de elvis blanco está guapísimo me mola mucho esta skill mola volaría encontrarse de momento no te encuentras a nadie con skills me imagino que mucha gente o casi todo el mundo no sabrá cómo se consiguen y tampoco tienen gemas como para poder comprarlas brock brock es el que lanza los misiles este creo que su skin si no recuerdo mal es un skill rollo playera rollo surfero beach beach es playa o beach no sé si lo pronunciado bien porque beach si lo pronuncias mal significa otra cosa perfecto lo mejor de todo fijaros en las las chanclas o las sandalias o como lo llaméis que llevan los pies de color rosa fucsia que siguen sus gafitas pero esta vez de color rojo las normales que se usan son rojas lo que cambia es el color del sombrero y y cambia color del arma aquí sí aquí si os fijáis en vez de llevar el logo de brawl stars con la calaverita en esta se convierte en una radio es como esos que van por la calle ahí con la radio escuchando música pues es rollo eso y va bailando aunque la normal también baila este tío es bailarín nato siguiente vamos a jesse jesse es la que la que se acuesta hay gente que cuando se acuesta abraza la almohada y esta chica abraza su rifle que no es un rifle en realidad lo que lanza si os fijáis lo que hay al lado es la especial la especial es un cañón que deja plantado en el suelo y que le dispara todo lo que se acerque y lo que está abrazando es una especie de taser gigante que lanza como unas especies de bolas eléctricas que están muy chulas skins pues jesse no tiene skins mi gozo en un pozo nita la de nita está muy chula de la herida es una de las mejores skins está muy guapa aparece nita con su sombrero y sus patas de oso sus garras de oso en los hombros y la el ataque especial es invocar un oso que va a por los jugadores más cercanos esto esto está muy mal porque cuando estás jugando en la pantalla de no me acuerdo el nombre ahora mismo se llama showdown eso es tanto en stormy sobre todo en stormy planes que es donde aparecen todas las hierbas alrededor tan grandes que es el mejor sitio para esconderse pues llega nita está jugando contra alguien saca la invocación y el oso ve que tú estás más cerca y aunque estés escondido el oso sí que va a por ti el oso sí que te sigue los jugadores no te ven cuando estás escondido a no ser que se acerquen el oso sí el oso sabe dónde estás siempre y eso pues es una faena porque te estás escondiendo ahí tu agustico sin hacer ruido y llega un oso y dice que está aquí y encima empieza a pegarte mirar la skin con el nombre lo dice todo la skin es panda esta está guapísima el oso es un oso panda y el y el gorro de ella con las garras es de oso panda me mola mucho esta skin está muy chula le cambia hasta el color del vestido pasa a ser de color rojo me mola mucho está muy guay esto es otra cosa que va a hacer que el juego sea más chulo que clash royale yo insisto a clash royale dejé de jugar porque me cansé no paraban de sacar personajes nuevos y llegó un momento en el que era jugar 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 y si no tienes muchísimo tiempo y no eres un profesional o no le metes una una cantidad de genas de gemas enorme que yo en su momento se la metí tenéis vídeos en el canal en los que me gastaba euros de 100 en 100 para meter para abrir cofres y para conseguir cartas y llega un momento que que o te gastas el sueldo sacando cartas e intentando estar siempre luchando para estar en el top o no haces nada esto es mucho más divertido porque no hace falta estar en el top y aunque no estés en el top jugar contra otras personas esconderte poder perseguirlos ponerles trampas el cooperativo con más con más amigos es una pasada nos hemos quedado con ni te vamos a dina mike dina mike este es el el típico americano de estos de texas donde se toma su whisky y va con sus botellitas fijaros qué contento está pues está contento porque porque habrá probar whisky ya porque skin de momento no tiene ya vemos que hay seis casillas en la de origen del default y cinco casillas para skins que pueden ir sacando conforme les apetezca y me imagino que incluso para eventos para temporadas o para épocas especiales navidad halloween y demás sacarán skins especiales yo creo que podría ser una muy buena idea si me estáis oyendo jonas sacar skins para la noche web para nocheviejas es decir para halloween para navidad sacar skins para esas épocas porque tienen que estar muy chulas vamos al primo a mi jugador estrella mi jugador top el que más me gusta de momento es justo esto es un tanque puro y duro del primo ya habéis visto la skin porque es la que sale al final de mis vídeos cuando señala en el botón para suscribiros aparece el primo y aparece el primo con la otra skin que es la de el rudo que es una especie de traje de como si batman estuviese en smackdown no hiciera lucha libre es un traje es tipo batman orejas de murciélago el cinturón yo la llamo y si la hubiésemos llamado batman o bat primo tampoco hubiese pasado nada está muy chulo vamos al leather board este sí que me interesa a ver madre mía hay gente que tiene muy 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 subido el primo esto se supone que son los que más juegan con el primo también es verdad que hay mucha gente que no tiene todavía muchos personajes y sube los que tiene a ver tengo que estar en la lista no me creo que no pueda estar en dentro de los 100 primeros tengo que estar sí o sí vale ahora mismo estoy el 66 aromas youtube clan denigrantes víctor a ver cuándo juegas by virus creo este clan nada más descargarse el juego pero de momento luego no hará un vídeo en el que abriendo 50 cofres o 50 brawl box y tendrá todos los personajes les andará la legendaria y nos dará una paliza a todos pero bueno estamos esperándolo y nos toca bull vamos a bull este es el uno de los últimos personajes me salió en el en el último abriendo brawl box en el último abriendo cajas no me lo esperaba es una pasada está todo el día enfadado porque creo que dina mike le ha robado alguna cerveza o algo y está enfadado porque no quiere invitar viking esta skin mola mucho se hace rubio si os fijáis lleva el pelo largo ya no lleva el tupé lleva no sé si habéis visto la serie de vikingos pues es rollo el protagonista y el cinturón con una calavera con una calavera de toro porque este personaje se llama bull si os fijáis con el cinturón la calavera es la misma ahora que lo veo y la ropa también lo único que cambia es que no lleva el brazalete el arma es del mismo color el aro en la nariz lo sigue llevando le cambia el color del pelo y el peinado es diferente perfecto muy chula la skin ahora nos vamos a ricoche ricoche de esta sí que la he visto ya si no recuerdo mal cuando le tienes una skin como esto es un robot que es metálico pues como hacen algunos en eeuu no creo que ya este viver tenía un coche que lo bañaron en oro pues la skin de este es golden aparece dorado todo lo que es el cuerpo santo las manos como la parte de pantalón digamos como el pecho y la cabeza se le hace dorada el arma sigue igual el gorro sigue igual el sombrero el pañuelo es el mismo lo único que cambia es el color del cuerpo ya nos ha entrado un tweet seguidme en twitter porque mola estamos colgando muchas imágenes muchas capturas muchas cosas muy chulas del juego meteros en las redes sociales tenéis mi twitter justo aquí abajo aromaso oficial y en el canal también lo tenéis y en la descripción también os lo pondré meteros en twitter porque estamos subiendo mucha información de los juegos muy chulas que los vídeos a lo mejor no veis perfecto ricoche ya lo hemos visto vámonos a barley barley creo que son tres cuartas partes de lo mismo si os fijáis el el robot es muy similar no están cuadrados un poco más redondeado que el otro este es el que lanza las botellas al suelo y el suelo se incendia es una pasada sobre todo para jugar las partidas de defender el cofre el cofre la caja fuerte es una maravilla este personaje apenas he jugado con él pero me gusta bastante y tenemos el gol de lo mismo que el otro el barley gol de la botella es igual el cuerpo el traje todo es igual lo único que cambia el gorro es el mismo lo único que cambia es las partes metálicas igual que antes pantalón manos botas o sea botas no pie lo que va dentro en la bota y lo que es el bigote y la cabeza le cambia de color mola tenemos un parley dorado poco o poco creo que de momento no tiene skins aunque con este personaje de este personaje puede dar mucho juego porque se le puede cambiar diferentes tipos de guitarra la calavera como sabéis las calaveras mexicanas hay 20.000 diseños y está muy chulo y efectivamente de momento no tiene no tiene ninguna skin que sacarán de los personajes que no tenemos todavía no nos deja ver nada ni skins ni nada y de los legendarios menos que tampoco los tengo por eso no me deja verlo bobo es el primer épico que tengo me salió en el último vídeo en el abriendo blog box abriendo cajas es una pasada dispara de muy lejos si no te pegas mucho al muro las flechas atraviesan el muro cosa que no todos los que disparan lo hacen hay muy pocos shooters que que disparen desde lejos y atraviesan el muro pero vos sí que lo hace y creo que de momento tampoco tiene ninguna skin le sumamos que es épico que no lo tiene todo el mundo que es difícil que salga y que encima no tiene skins efectivamente y que encima la skin de este personaje si la del normal vale 50 la del raro vale 100 la de este como mínimo valdrá entre 150 y 200 que más cada skin cuando la saque no quiero saber lo que costará la skin de un legendario pero el cactus esto es un digimon si buscáis en si buscáis en google togemon tal cual suena con g de gato togemon si lo buscáis vais a ver el hermano mayor de spike que es un digimon de toda la vida yo cuando era más que cuando era joven cuando era y decir cuando era más pequeña no soy pequeño cuando era más joven cuando era pequeño y veía los digimon había uno que era era el papá de spike mirarlo porque es muy divertido de hecho en twitter lo tengo colgado tengo fotos de de spike y de togemon y son prácticamente iguales hasta en los colores hasta en el color del pelo y este es el crow este es el cuervo este es el malote a este no sé qué skin le sacarán pero un cuervo que ya no sería un cuervo totalmente blanco con el pico rojo o le pueden poner colores de loros está chulo la chaqueta le vino un poco pequeña pero el tío se ve que tiene frío la llave bien abrochada espero que os haya gustado el vídeo pero vamos a comprar vamos a comprarla la skin porque no voy a quedar con las ganas by el rudo skin quieres comprar la skin de el rudo quiero comprarla me encanta ya tenemos la skin el vídeo era para eso me guardé los 50 gb para comprarla me encanta y el siguiente vídeo subiré algún gameplay con algún evento nuevo de los que van saliendo jugando con el rudo con el primo con el rudo con esta skin no sé si luego le cambia el nombre porque al llamarse el rudo cuando cuando ganemos la pantalla igual le cambia el nombre lo veremos en el siguiente vídeo muchísimas gracias por seguirme muchísimas gracias por ver los vídeos dejar un buen like suscribiros si no lo estáis hecho si no lo habéis hecho todavía y nos vemos en el siguiente vídeo chao si te ha gustado el vídeo suscríbete dale me gusta y compártelo con tus amigos